De visita al departamento del Tolima estuvo el ministro de defensa Diego Mulano, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, pero también algunos representantes de la ONU con el objetivo de adelantar una verificación sobre cómo se maneja la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Veamos la nota. Aquí ustedes vieron la demostración. Desafortunadamente, cuando hay grupos armados ilegales que tienen narcotráfico, utilizan armas, utilizan manipulación para afectar a los erradicadores, policías y soldados de la patria, para afectar a los campesinos que inclusive se contratan para hacer la erradicación utilizando minas. Por eso es tan importante continuar con la erradicación manual y que en Colombia entiendan ciertas autoridades judiciales que la aspersión aérea, precisamente cuando se hace con precisión, es para evitar que se cegue la vida de los campesinos, de los policías y de los soldados que, como ustedes evidenciaron acá, todos los días se exponen hasta su propia vida para erradicar la coca. Este, primero, es una visita muy fructífera para Colombia. Hemos recibido el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito por el compromiso que tiene nuestra Policía y las Fuerzas Militares en combatir ese crimen internacional. Segundo, fortalece a Colombia porque se lanza desde Colombia la iniciativa regional, la sede de la Oficina de las Drogas y el Delito en Colombia, pero para toda la región de Latinoamérica, de la cual Colombia ha sido uno de los países más experimentados, con que más ha trabajado, que ahora servirá para hacer transferencia de conocimiento, apoyo al resto de países de la región y tener una mejor estrategia para combatir el delito y el narcotráfico en Latinoamérica. Y finalmente, pues es muy importante saber que a nivel mundial, hoy Colombia es pionero en los ejercicios de lucha contra el narcotráfico, lo ha hecho nuestra policía, la dirección antinarcóticos, tenemos capacidades institucionales. Sí, muchas, muchas experiencias, he recogido amigos, policías, soldados muertos que se han despedazado, de todo un poquito. A ver, lo más duro es recoger a un compañero sin una pierna, muerto, herido, ¿no? Que lo demás es breve, pero pues recoger un compañero, sea un azul mismo, un patrullero, un soldado sin piernas, es duro, es duro. Yo he visto aquí los hombres que lloran. Si fuéramos un poquito más de conciencia y no cultivar esto mucho, que paren un poquito ahí, pero ¿qué más es el campesino? Bueno, si de pronto una comparación puede en Tumaco, para sacar un bulto de plátano que va a ser guay que 30 mil pesos, como dice la gente campesina, no pueden asembrar eso. Pues a veces que el gobierno también apoya eso, ¿no? La gente campesina que los apoye también, pues, que no siembre más esa mata, porque es una mata que nos lleva mucho a la persión. Que pensemos en nuestros hijos. Nuestro propósito es la contención, ubicación, captura y llevar a la justicia a estos delincuentes. Pero sin lugar a dudas, una de las mejores inteligencias que hay en la Tierra es la colombiana. Muchísima gente del planeta viene a capacitarse con nosotros.